La música también ahora, y me voy a arroncar los otros. Se llega ahí, guapota. No me estimas. Mariken, Leopit. Aterrizio y me bajan las clopes. Toca la chimichita de recetor. Lleguaron a otras veces la corte. El caballito, el perdió el toque, el perdió el corte. El magic pocket, salió la galleta y otros al boke. Yo te receto a la calle, San Dulce. ¡Un fútbol, el pastor que me toque! El recetivo de 2-3, ya no estamos en el 2003. Cabo en la aula, mandamos nosotros el rey para el 3-3. Y está loco de ver ti, Ropete, porque ya tu fuente cobre. Mejor de que estamos perdidos en la music, la calle está en el piso bien. El dinero controla, el tono que está llorando en rolas porque no hace. Yo no voy a acordar y te voy a responder. Y uno va a bajar. La familia que nunca muere, todo lo que trae, muestra por las clases. Van a estar trayendo y cuando dudaba, antes yo tenía todo el sástica. Jugamos como un muki con hankar, cuchura y tanto en la banca. Te refiré el problema, tipo huaca, la pobreza de pavo no se tranca. Estoy triste y bien, cabrón, y tú sabes que el tiroteo no me encanta. Me subo a la musa, mando a todos los drogas, para el estudio bajarlo pa' acá. El deco, que sí. We still get what you did. Esto huele bicho pa' ti. Tenta coda llena, mi fe tiene sí. La pastilla amarilla me dando rosita, el double pop pa' bien D. Todos te hablas con los carros robotes, salimos a casa de la G. El tipo cañendo la pecho, le evito las pacas llegar hasta el techo. Y me trajo a todos los principos pechos, toda la clope con el techo. Los ríos devuelan los drenos, mandándolos pa' infierno. Es para el game. Rrr, rrr, rrr. Mandándolos pa' infierno. Y te dijeron, porque no, yo le rolo. Yo abro, si, yo. Yo toco, yo solo, y la crisis te vas a responder. Yo abro, jay, yo. Yo abo, yo te amo, yo te amo. Yo tampoco se fue la bicho, hermano. Yo no lo contamos a la clase, míbal, para el techo. Cuando dudaba. Yo lo tengo. Lo tengo bien, no me raro, así. Matándolos pa' infierno. Yo no grabo si me pongo high breezy Double cup como Weezy Tengo la mafia que me dejo como Yeezy Oti money boy Spong it on back My design is leaking El ametro la copa en Chicago la crisis Y el no es que son las frikis Un reo me da pie en el chota Yo vendo la testa en tu casa en la ropa Soy pierdo de la gente desde Europa Ahora pa' el fichu de treba del cuota En el que oler con marota Llamando los yolo en la troca Un puto a la bongo en la capota Y siguen sus suckers Estamos a pushu Subiendo en la musica Subiendo la joven Que no esta un bien Voy por esto pa' el cabrón Eme sentito pa' lo son Luisa y Jolén Lo mismo que manda por mi Eso mismo lo tengo brillando también La puta es pro de PBS La cadena es mi chula, lo flex Bitch La puta es pro de PBS La cadena es mi chula, lo flex Bitch